Hola, hoy vamos a hacer un guiso, un clásico. Vamos a poner agua ya que tengo un litro, pero voy a poner más cantidad, voy a poner como dos litros. Vamos a poner dos hojas de laurel pimienta en grano yo me voy a poner bastante pimentita un pimiento seco y vamos a poner la patata, la vamos a hacer así que chasque ¿vale? yo aquí tengo como un kilo cien de patatas y lo vamos a introducir aquí y aquí tenemos y mirad, yo aquí tengo espinacas las he puesto, las voy a poner a cocer pues como ocho o nueve minutos, nada más ¿vale? las tengo cubiertas de agua y voy a poner a cocer es una bolsa de unos 300 gramos ¿vale? pues mirad, ¿veis? le vamos a introducir nuestras patatas y le vamos a poner, ¿veis? el doble dos litros de agua porque va a ser bastante cantidad ¿vale? yo voy a hacer bastante cantidad mirad, van a estar las espinacas unos 7-8 minutos y la patata igual ¿vale? solamente 7-8 minutos cociendo sola pues mirad, llevan ocho minutos y he apartado las espinacas y mirad, yo aquí tengo garbantos de los de bote que sabéis que ya vienen casi cocidos ¿vale? le falta pero bueno tengo 800 gramos dos botes que son 400 los he lavado con agua caliente ¿vale? y yo aquí tengo pues serán como 100 gramos de bacalao este es el hilito que tiene ¿vale? que es el hilo no lo he lavado ni nada está con la sal por eso no lleva nada de sal la comida ¿vale? hasta ahora el guiso le voy a poner el bacalao ¿vale? y va a seguir lo tengo en el número 5 lo voy a subir al número 6 ¿vale? para que siga cociendo y como está cociendo pues mirad yo aquí tengo voy a poner tengo la sartén voy a poner aceite voy a poner aceite como 100 si como 100 así una cosita así 100 mililitros de aceite de oliva suave ¿vale? aquí tengo a ver si me veis ahí bien tengo 3 huevos el cual le voy a poner sal perejil y ajo en polvo si queréis esto lo podéis machacar y aquí tengo pan rallado normalmente le pongo pan rallado por mí pero en este caso tenía y lo voy a gastar ¿vale? voy a batir los huevos le voy a poner sal y le voy a poner resa y ahora seguimos mirad sal perejil y ajo y ahora le ponemos el pan hay que tener cuidado con este pan rallado porque luego salen muy duros ¿vale? ahora vemos la consistencia pues mirad ahora ya es tan simple como coger yo normalmente los hago de cuchara ¿vale? y no me complico a ver cómo está el aceite todavía falta un poquito se coge y se van echando ¿vale? así de cuchara y suficiente así y se van echando y lo vamos haciendo se deja reposar un poquito como dos o cinco minutitos la masa ¿vale? y así salen más esponjositas ¿vale? y las vamos haciendo no tienen por qué ser las pellas no tienen por qué ser lo mismo si son dulces como si son saladas no tienen por qué ser iguales igualitas de decir hay que salgan perfectas no así de cuchara dejarla recaer y tan siempre como esto ¿vale? y ya está tan sencillo como esto voy a dar un poquito al fuego a dar un poquito más de esto y ahora ya se le va dando la vuelta y la dejamos en este plato ¿vale? y ya para que veáis ¿veis? mirad ¿veis? que con cuchitas que sale es que le da la campana es así para que veáis cómo queda pues mirad aquí tenemos nuestras pellas que mirad que hemos hecho ha salido y yo aquí tengo con el mismo aceite que ha sobrado de hacer las pellas yo aquí tengo una cebolla que vamos a poner troceada ¿vale? voy a bajar un poquito el fuego porque si no esto va a subir ahora las pellitas ahí ahí para tener que volar voy a picar los ajos y se los voy a poner también ¿vale? pues mirad cuando tengo ya la cebolla casi yo aquí tengo un tomate que lo tengo ya un poquito perjudicado el cual voy a coger y voy a rallar ¿vale? y quizás que otro otro que tengo ahí lo voy a coger y lo voy a rallar aquí ¿vale? dejadme que termine y lo termino de rallar pues mirad ¿veis? echamos el tomatito aquí y lo vamos a terminar de sonfreír ¿vale? que se sonfríe ya pues mirad aquí lleva ya otros 10 minutos con las garbanzos ahora vamos a coger hemos ya ocurrido las espinacas y se las vamos a agregar que sabéis que estaban ya cocidas 8 minutos pero bueno están un poquito al dente se las vamos a agregar ¿vale? y mirad yo aquí ya tengo sofrito el tomate ¿vale? vamos a poner una cucharada de harina le vamos a poner un poquito de pimentón como una cucharada de pimentón dulce ¿vale? de la vera ahí sí una cucharada suficiente lo vamos a sofreír un poquito para que no sepa crudo ni la harina ni el pimentón lógicamente esto que lleva aquí porque le quité lo de aquí de los bordes pero eso es el tomatito ¿vale? del tomate como es lógicamente lo vamos a sofreír dos o tres minutitos aquí bien sofrito y se lo vamos a agregar a nuestro guiso ¿vale? y el guiso ya nada le faltan unas cinco minutos no le falta más ¿vale? así que vamos a esto y se lo agregamos ahora al guiso disculpadme que tengo puesta la campana mirad ¿veis? hacemos esto y se lo agregamos ¿vale? en caso de que esto para fincia nuestra sartén pues hacemos esto echamos un poquito de agua en nuestro guiso y lo agregamos ¿vale? y esto ahora lo vamos a dejar aquí cinco minutos ¿vale? para que siga cociendo pues mirad han transcurrido cinco minutos y mirad las pellas que cosa más rica ¿vale? ya me la voy a comer yo y se las voy a agregar ¿vale? y esto ya nada tres minutos tres minutos aquí cociendo y ahora ya lo apartamos tres minutos y mirad así presentamos nuestro plato que mirad la patata cocida como podéis ver se parte esta cocida los gargantos igual nuestras pellas mirad blanditas y ricas y aquí tenemos nuestro plato de potaje que se hace ahora un semana santa bueno yo lo hago a lo largo de todo el año pero bueno es un plato típico fácil de hacer y rápido sencillo que puede comer toda toda una familia así que bueno que como siempre es un placer y que nos vemos en la próxima y que un besito muy grande ¿vale? que os cuidéis todos y que muchas gracias por estar siempre ahí a todos a todos ¿vale? muchísimas gracias de verdad de corazón ¿vale? y que os suscribáis al canal y le deis al like dedito para arriba por favor por favor que yo os lo prometo que le doy a todos pero a todos de verdad os doy mi palabra un besito nos vemos